Buenas tardes. Ya están mis tamales que les encargue. Ya van a estar, que todavía no los hemos hecho. Estamos bien crudas, bien verdes. Ay Dios, yo los quería temprano. No, pero van a estar hasta la noche. No, no están verdes, porque por lo menos tenemos a todos algo encaminado. No, miren, se van a hacer tamales, pis, que ahí está la masa, miren, se va a usar. Miren qué montón de masa, miren. Aquí está el montón de frijoles, miren, miren qué montón de hojas, miren. Aquí hay un más. Pero saben qué es un pedido que los han hecho. Así es. Han pedido a una amiga de mi mamá. Nos pusimos las pilas, en la mañanita fuimos al mercado, fuimos a comprar la hoja y nos grabamos. Por eso así nos fuimos, fuimos a comprar la hoja y pusimos maíz. Porque como has pedido, vea. Ya para pedido hay que cocer el maíz. A esta masa, miren. A esta masa le vamos a agregar aceite bien doradito con cebolla. Con cebolla. Eso le vamos a poner. Todo. Sí. Este aceite le vamos a poner y le vamos a poner una toparrita de margarita. La margarita es para que quede suavecita la masa. Como esta va de masa cruda, ¿verdad? Los pisques. Sí. No van de masa cocida. De masa precocida, sino que de masa cruda. Aquí ahorita ya tiene aceite bien frito con cebolla dorada. Aquí le voy a poner el cubito. Le vamos a poner ahora de pollo. Vamos a ver cómo nos queda esta masita. Tenemos que dejarla rica. Una amiga de la mamá verde le ha hecho el pedido. Como sabe que ella cocina. Ay, señora. Le dijo que le hicieron unos tamalitos de frijoles. Me dio pena decirle que no, pues, porque... Y aprovechamos y hacemos el video, ¿verdad? Ajá. Sí, pero ella nos va a venir a traer en la noche. En la noche va a estar aquí por los tamales. Por eso lo estamos haciendo hasta esta hora. Para que estén calientitos cuando ella venga. Y... Solo lo malo es que a ella no le gusta que la graben. Yo le dije, déjese de grabar. Cuando ella se lo lleve, lo lleve en el guacal. ¿En qué nos va a llevar? Sí me dijo, voy a traer un guacal, me dice. Pero no le gusta que la graben. Miren que tenemos mucha gente que no le gusta grabar. No le gusta que la graben. ¿Salir en los videos? No. No le gusta. Así es que, mi modo. Vamos a trabajar esta tarde para esa señor. De todos modos hay que echarse la mano uno con otro, ¿verdad? Así es. Porque... Aquí le estamos haciendo el favor. Ella trajo todo. Ella trajo el maíz, trajo frijoles, ha traído todo. Aquí solamente se los estamos preparando. Se ha cocido el maíz y los frijoles ya venían cocidos. Se los ha llevado al molino. Así es. También dejó el piso para... Fueron a comprar la hoja. A comprar las cosas, sí. Ellas fueron a comprar la hoja. Lo que hay que hacer es echarle la mano a la gente, ¿verdad? Cuando se puede. Es de echarle la mano a la demás gente. ¿Cuánto le vas a comprar? ¿Cuánto le vas a comprar? ¿Cuánto le vas a comprar? ¿A quién? A él. A él. A Javier, ahora como los va a dar ella. Yo creo que son para comer. Yo creo que son para comer. ¿Usted? ¿O le va a cobrar? ¿O cómo tú no le vas a cobrar? Pues... Yo a él. ¿Cómo ha traído el material a la señora? No, yo no sé. Yo no voy a cobrarle o qué. Yo no. Yo digo que no. No. ¿Por qué le van a quedar los videos? Pues sí. ¿Para qué cobrarle? Que ella puso todo. ¿Para qué? La única es que yo los hiciera para vender, ¿verdad? Ahí sí. Pero no. Esto es un pedido. A ella dice que le cobra por. En la mano. En la mano. En la mano de obra. Pues sí. Es cierto. Pues lo que dijo. Agarren unos para su cena, dijo. Ajá. Eso sí dijo ella. Y imagínese suficiente con que lo regale. Y uno toca a uno, ¿verdad? Fíjese que estoy pillando y no miro la sal. Muy bien. ¿No la traje? No. Ahí está. Me quito la sal. A ella le va a agregar la sal. Vamos a agregar la sal. Para que quede rica esta masita. ¿Le queda la margarina ahí? Por poquito, mamá. Porque eso está bien caliente. Ajá. La margarina es para que quede suavecita la masa. Como no se cose esta masa. Pero voy a dar un poco. Se va muy crudo. Con esta manchita. Agarren la de ahí. Mire, de la punta. La de conchita. ¿A mí está? Sí. Por poquito. Va. Me va a costar que se enfríe. Fíjense que. Esta margarina sí hace que queden los tamales bien blanditos. Pero si no se le pone margarina. Queda duro, dura la masa. Y se echa de ver que sí, de verdad son de masa cruda. Ajá. Porque quedan bien duros. Ajá. 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 Ah, sí. Es que aquí le estamos haciendo el paro. La gente aquí así habla. Haceme un paro, vos. Pues sale cinco dólares. Sí. Haceme un paro. A la tres me hago allá. Ajá. Haceme tal cosa, vos. Ajá. Aquí estoy yo ahorita haciéndole el paro a la señora. Así se está preparando la masa con aceite, margarina, consomé y sal, ¿verdad? Sí. Y van a freír los frijoles también. Con cebollita bien dorada. Ajá, con cebolla dorada el aceite. Así les queda rico si ustedes hacen tamalitos allá. Aunque se deja de más seca, mi gente linda. Es lo mismo, se prepara. Ustedes amasan primero la masa con agua, a darle el toque allí, el punto a la masa, y de allí le preparan todo. Es lo mismo. Si ustedes le ponen la margarina, les quedarían ricos los tamales. Ahí está la masita, miren. Miren qué rico el sabor que agarró. Qué rico huele. Ahí. Ya ustedes les van a freír los frijoles y a comenzar a hacerlos, ¿verdad? Sí. Para cuando venga la señora ya estén listos. Solo de sacárselos y echarlos. Vamos a las 6 de la tarde. Me falta. Yo quiera que así, mamá. Que los abunden, el muevedito de las manos, a envolver. Ya ahorita se van a freír los frijoles. Sí. Ahorita eso vamos ya, a freír los frijolitos. Y estamos dorando la cebollita, miren. Bien doradita para que hagas el sabor de la cebolla. Sí. Yo digo que no van a caber todos, mamá. Por partes vamos a freír. Voy a comprar otra bolsa de... Sí. Sí. Es que no quiero frijoles. Vaya, se están friendo los frijoles, miren. Sí, es, miren. Sí, porque esto tiene que ir bien frito. No. El que quiere. Consume. Tiene que ir bien frito para que queden ricos. Cuando se llevaron al molino le echamos chile verde y le echamos cebollita. ¿Sí? Lo mejor se le ponen para que queden buenos. Es que este frijol se prepara casi igual como para pupusa. Taflo. ¿Quiere mejor raspe esa cucharita y con esto hágale? Ráspela con esta. Para que no se le vaya a dar vueltas. Es mejor poner. Ahí, métela en la otra bolada. Ahí están los otros frijoles. Miren. Van a quedar de dale y dale a los tamalitos. Sí. Van a quedar. Van a quedar riquísimo. Vamos a tener el gusto de probarlo. Ajá. Porque los va a regalar. Como no se le va a cobrar nada por el trabajito, entonces los va a regalar para la cena. ¿Verdad? Y les vamos a hacer, vamos a enseñarles y los vamos a probar como quedaron. Y vamos a hacer el pide. Una salsa se le va a preparar para que lleven. Ajá. Trajo los tomatitos ahí. Sí. Y todo. Una salsa se le va a preparar a la señora para que los... No sé si los quiere ella para vender o para alguna cosa. Alguna cena tal vez que vaya a tener. En su casa. Yo no le pregunté porque no me gusta hacer preguntona. Pero este, si los va a repartir con alguien, la gente va a quedar contenta porque van a quedar ricos y van a estar serviditos hasta con su salsa. A ver, no le piden curtido. ¿Verdad? No, curtido no. Yo solo salsa. Va a ver que... No, es a ella. Ah. Va a sentir que como van a quedar bien ricos, van a pensar que... Ajá. 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 Y la masa está bien rica. Fíjense. Buena, buena está la masa de sabor. Ahí les vamos a seguir mostrando, ¿Verdad? Vaya, ya están los pijolitos. Ahí se ve que están dorando, ¿Verdad? Sí. Están bien ricos, miren. Sí. Ya ahorita ahí, este, vamos a esperar que se enfríen. Y ya que estén en frío para este... Comenzar a hacer los tamales. Para hacer los tamales. Pisques. Porque es para la cena de... Quizás cena va a ser la señora y tiene que decir ahí. No lo dijo si era para la cena o qué. Ajá. Pero este... Pero nosotros sí vamos a hacer la cena. Nosotros sí. Con lo que nos dé, porque nos va a dar. No, y este... Ya, no es mala gente. Y tenemos que darle el toque como han quedado. Sí, cabal. Así es que este... Vamos a esperar que se enfríen. Porque la masa ya está. Y como está rapidito, ¿Verdad? Poner la masa, el frijol y envolverlo. Así es que... Están y están bien ricos. Esperamos les guste el video y nos sigan apoyando. Así es, miente linda. Espero que les guste siempre lo que preparamos, ¿Verdad? Son cosas sencillas, bien humildes. Pero las preparamos con todo el amor para que ustedes vean como preparamos las cositas nosotros aquí en el canal, ¿Verdad? Gracias, mi gente bella. Muchísimas gracias por verlos, por ayudarlos. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.